¿Cómo están gente? Venimos con un nuevo vídeo para el canal En este caso estamos aquí en Fortnite Battle Royale Y bueno, vamos a estar... Bueno, voy a enseñaros en este vídeo El lanzamiento del misil Mientras que estoy en directo y voy a ir leyendo comentarios y eso Pero nada, faltan un minuto Y me meto en la partida para que veáis Lo que ha pasado con el misil, ¿vale? De un minuto voy a ir leyendo Miro el directo sin volumen... ok Vale chicos, a ver que va a pasar Con el misil ¿Qué va a pasar con el misil? Tengo el triángulo Tengo el triángulo aquí A 29 le voy a dar Ni un segundo más ni un segundo menos, por favor Por favor No escucho nada ahora Queda un minuto, ven No, 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 esperad Con tranquilidad Venga Que salió 29 y ya tengo ganas Tengo ganas Ya, ya, venga, ya me meto Soy 29 y venlo desde el cielo con la delta Así es lo que voy a hacer Chicos Espero que os guste este vídeo ¿Vale? Si os gusta dejar un pedazo de like Y compartirlo y suscribiros Porque Estaría bastante bien Para el canal que está un cerca de los 400 Cuando esté haciendo este directo Miro el lindos Venga, venga, venga Vamos Vale chicos Vamos a ver por fin Lo que va a pasar en el cielo Ay, Dios mío Carga 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 Hubo un culiao Se escucha Vale, vale, se escucha Por favor ¿Qué pasa? Vale Hay media, eh Seguimos aquí al lado Ahora en dos o' ni media ¿Qué? ¿Qué ha pasado chicos? Se ha lagueado ¡Ojo chicos! ¡El cohete! ¡El cohete! ¡Chicos sale chicos! ¡El cohete! ¡Que despega! ¡Me pongo encima del cohete chicos! ¡Me pongo encima! ¡Encima del cohete! ¡Encima del cohete chicos! ¡Encima del cohete! ¡Encima del cohete! ¡No se puede! ¡Guay yo! ¿Qué? ¡Qué guapo! Se me va a pasar la piel de gallina ¿No? ¿Ahora qué pasará? Hostia, es un grumo eh ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va el cohete? No estoy viendo ¡Chicos cae eh! ¿Qué cae? ¿Caerá o no caerá? Chicos, va a dirección ¿Eh? No tendría que haber bajado tanto ¿Qué? 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 ¡Pisos! Chicos, pisos ¡Pisos, chicos! ¡Pisos! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Chicos, ¿qué acaba de pasar? Acaba... Acaba de caer en pisos Chicos, acaba de caer en pisos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué es esto? ¡No, Leviatán! ¿Eso es un Leviatán? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? ¿Chicos? ¿Qué es esto? Estoy flipando Por favor, ¿qué es esto? ¿Y ya está? ¿Se ha acabado? Bueno, que se ha petado un piso, ¿no? ¿Ya está? ¿No ha pasado nada más? ¿Qué ha pasado? ¡Espera, espera! Se escucha algo, ¿eh? Se escucha algo ¿Se está abriendo el cielo? ¡Oh, cosa mía! ¿Hola? Voy a alejar No vaya a ser que me mate Voy a coger una escopeta Vale ¿Qué ha pasado? ¿Y se está abriendo? ¿Qué cojones? Se está ascendiendo Por todo el mapa Chicos ¿Qué cojones? ¿Qué está ascendiendo por todo el mapa? Vale ¿Va a pasar algo más o no? Pero es que ¿Quién se esperaba esto? Creo que ya, ¿no? Se ha acabado esto ¿Y yo? ¿No? ¿Ya? ¿Pero qué ha pasado en pisos? ¿Habrá petado o algo? Me ha parecido ver un Leviathan gigante Y que se... Esperad ¿Se acaba de ir un Leviathan gigante A otra dimensión? ¿Puede ser? ¿Que el mundo Se vaya a otra dimensión? ¿El mundo de Fortnite? ¿Un portal al pasado? ¿Puede ser? ¿Un portal al pasado, chicos? No, en pisos no hay nada En pisos no ha pasado nada También ha pasado por charca Y todo eso se va a quedar ahí, ¿no? Bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Dejad un plazo, like Suscribidos Si nos vemos en un nuevo vídeo O directo Adiós, chavales